Todos conocemos a los escarabajos, lentos, rechonchos, arrastran bolitas de excremento, pero no todos son así. Esta es una pequeña muestra de la diversidad de escarabajos que habitan el planeta, donde tenemos escarabajos con formas de omega, algunos que parecen tortuguitas, o que tal este que pareciera tener un gran cuello. También hay escarabajos que producen luz, otros que nadan ni devoran sapos, incluso hay uno que se hace bolita. ¿Y tú, ya sabías esto de los escarabajos?